El clausura 2020 no puede pintar peor para el vigente campeón del fútbol mexicano, ya que de 18 puntos disputados solo pudieron acumular 3 mediante empates, es decir, el monarca no ha ganado en Liga. Desde la pasada final de vuelta ante América, los rayados disputaron 9 encuentros en 29 días entre Liga y Copa, de los cuales 5 fueron de visita en un año en donde se tuvo una corta pretemporada, además de que el plantel se ha reducido, destacando la baja de Rodolfo Pizarro. No, creo que las cosas pasan por algo, yo sabía que no iba a estar mucho tiempo aquí en rayados, lo disfruté, lo disfruté el poco tiempo que estuve acá, y pues nada, así son las cosas, por algo se puso una cláusula, porque ayer sabíamos que veníamos a cumplir un cierto objetivo, se cumplió y bueno, simplemente nada más agradecer a la afición, a la directiva que cumplió en mí. Cabe mencionar que Rayado sufrió las salidas de Jonathan Urreta Vizcaya, Johan Vásquez y Ángel Saldívar, además de no haber registrado a Áviles Hurtado por lesión, mientras que uno de los nuevos, Ake Lova, tardó en firmar su contrato, por lo cual no realizó la corta pretemporada en regla. Otros elementos que se han lesionado en la campaña son Lionel Bangioni, César Montes, Dorla Pavón, Maxi Mesa y el refuerzo Matías Craneviter. Además, Vincent Jansen sufrió de un cuadro viral. Por su parte, en la sección de expulsados, Jesús Gallardo, Nicolás Sánchez y Antonio Mohamed fueron sancionados. No estamos nada contentos, obviamente, pero no sabemos que, como ya lo dije, que este es el camino, este es el fútbol que nosotros tenemos que demostrar, que es el que le gusta a la gente y bueno, el próximo partido también va a ser un lindo partido en la Copa para, bueno, ganar acá y seguir avanzando. A Monterrey le queda pendiente la vuelta de los cuartos de final de Copa, recibiendo a Santos entre semana y después el calendario se complica en Liga ante América y Toluca, en un torneo donde el campeón asegura el sótano general por lo menos una semana más. Bueno, Monterrey ha tenido muchos problemas, pero no ha ganado, no ha ganado y eso es duro, duro y difícil. Tiene tres puntos únicamente, el actual campeón de fútbol mexicano y empató ayer con Juárez, que se puso arriba uno a cero en el partido. Fue un penal. Acaba de llegar el gol una pelota que gana muy bien Charly Rodríguez y le queda a Fulis Mori que se define bien, no hay fuera de juego y acá ha llegado el empate. Sí. Y luego la polémica esa de Jansen, ¿no? La jugada que ya presentaba. Se queda colgado aquel jugador de Jansen, ¿no? Sí, lo había de arriba. Fulis Mori, ya quedó bien. 1-1 está bien, más allá de lo que dice Felipe Presidia o no de Jalón, yo no lo había visto el Jalón, la mano es mano y la tienes que quitar y ahora con el nuevo reglamento está bien validado el gol de Jansen. Sí, lo gana ligeramente. Un ligero galón, casi no se nota, pero cuando rebota el balón le pega directamente en la mano. Y es mano ofensiva. Sí, mano en ataque es mano, todas las manos que señalan y ya está, no hay nada. Está la falta previo. Y era ya la parte final del partido, ¿no? Yo la veo golpes, pero... Y después va a reclamar Mohamed y desde que llega le sacan la roja. Y hay un reglamento, qué mano. Pues es el reglamento. Es el reglamento, hombre. Peor inicio de un campeón, ¿eh? Sí, 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 lamentable, lamentable, pero esto era... Desde el 2009, peor inicio de un campeón. Sí. Era un gol legítimo este para mí. ¿Por qué? Pues se ve, claro, pero claro, el reglamento... Está bien, simplemente hay jugadas donde exagera el bar. Hay jugadas donde exagera. Bueno, pongamos el reglamento, Mario, hay una falta previa. Debió señalar ese penal. ¿También? No. Sí, es lo que decía Felipe. Exacto. La del Atlas. Ahora, independientemente de esa decisión o no, el arranque de Monterrey, lógicamente ha estado muy por debajo de las expectativas que presenta el plantel tan vasto. Muy por debajo. Y el actual campeón del fútbol. Yo todavía soy de los que cree que va a levantar. Son 33 puntos en disputa el Monterrey. El torneo pasado se agarró de las uñitas de la clasificación. Sí, de las uñitas. Sí, dependió de resultados, inclusive en la última fecha. El de Pumas en México. El de Pumas-Juárez, ¿te acuerdas? Pumas-Juárez, sí. Bueno, pues ahí está el Monterrey. El penal que falla Malcorra. Y luego en Pachucas. En momentos a Corre y Rayas no calcó. No, 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 que el partido, el que no le gana a Juárez y el partido que tenía que ir a ganar a Pachuca-Pumas en la última fecha. Pero principalmente, Ricardo, el penal. El penal de Malcorra. Le daba la victoria. En ese partido con Juárez. Le daba a su, ¿no? Con el, dependiendo de ti a Pachuca, que fue la situación que no pudo hacer Pumas esa vez. Bueno, vamos a ver si le alcanza para llegar a la liguilla a Monterrey, ¿no? Pues es que dirán, están locos, lleva tres puntos, ¿cómo le va a hacer? Es el fondo de la tabla. Pero también en Monterrey es un gran plantel y en cualquier momento despierta, como el torneo pasado, se agarra de las uñitas y a ver qué pasa. Ahora recibe a la América. Pues a partir de ahí entonces, mira, Pum. ¿Tú crees? Sí. ¿O no? No sé si vaya a ser contra América. No es el mejor momento de América tampoco para jugar el partido. Es decir, no va a llegar favorito América a jugar contra fallados. Pero bueno, viene el segundo en la tabla América. Sí, sumando puntos. O sea, los resultados, Ricardo, te dan un margen de desahogo, de confianza. Y deben estar conscientes de que no están jugando. Bien. De acuerdo a lo que se esperaba, pero el equipo viene ganando, ¿no? Sí. Ahora tampoco Rayados está jugando. No, no, pero viene perdiendo en patas. Sí, las inercias, ¿no? Que se mantienen. Bueno, venimos con actividad San Luis. Le ganó a León, que era líder, y Morelia, Tijuana. Y Pachuca, Puebla. Este programa es presentado por...